Eras de mi vida Es ilusión, pero a veces pasa con el corazón Que uno se enamora del que no lo quiere y ahí viene el dolor Que uno se enamora del que no lo quiere y ahí viene el dolor Que ya no te acuerdas cuando te entregué Todas mis caricias, todo mi querer No te importo nada y ya me enteré Que me traicionabas, que mal me pagabas, no te quiero ver Que me traicionabas, que mal me pagabas, no te quiero ver Porque sabiendo esto no le apuesta al amor Si tarde que temprano llegara una traición Y al poquito tiempo llega otra ilusión Que hace palpitar de nuevo al corazón De algo yo soy seguro, lo quiero compartir Que el amor y el despecho Los dos se encuentran hechos Y solo hay que elegir Que el amor y el despecho Los dos se encuentran hechos Y solo hay que elegir Y estás entre el amor y el despecho Mestor Julio En esos problemas que hay de ese amor Casi siempre siempre hay una traición Pero uno no sabe cuál será su fin Y uno se enamora, luego se ilusiona Solo hay que vivir Y uno se enamora, luego se ilusiona Solo hay que vivir Por eso te digo Heriste mi amor Y con tus traiciones Te cogí rencor Ahora solo espero Que mi corazón Sea feliz por siempre Todo lo pasado Se lo dejo a Dios Sea feliz por siempre Todo lo pasado Se lo dejo a Dios Porque sabiendo esto No le apuesta al amor Si tarde que temprano Llegará una traición Y al poquito tiempo Llega otra ilusión Que hace palpitar De nuevo al corazón De algo yo soy seguro Lo quiero compartir Que el amor y el despecho Los dos se encuentran hechos Y solo hay que elegir El amor y el despecho Los dos se encuentran hechos Y solo hay que elegir Y solo hay que elegir Que el amor y el despecho No hay que elegir Que el amor y el despecho Quiero recibir